Hola amiguitos, vamonos de compras a una tiendita donde venden Kiara Sky y bueno yo decidí llevarme este cepillito hermoso en un tono rosadito y también la resina especial para uñas acrílicas y de paso me lleve esta botellita porque con esta botellita ahorramos mucho producto y aquí les vengo a hacer un pequeño review, un pequeño tutorial de los productos que tienen de Kiara Sky vean estos acrílicos tan bonitos, naturales Kiara Sky tiene acrílicos naturales, de color, subidito, neón amigos para cualquier ocasión, para cualquier gusto están muy 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 bonitos y aquí se los vengo a mostrar si les gusta un color en particular pues pueden mirar reseñas amigos yo así le hago cuando quiero comprar un acrílico miro las reseñas y compro el que más me guste también Kiara Sky vende glittercitos en crudo es rendidor porque le aplicamos acrílico cristalino y podemos tener mucho mucho glitter así que pues como les digo me gusta más comprarlo en glittercito y lo hacemos rendir más ese es el kit de las uñas de Jelly Neos tan bonito vean, ay me encanta venir aquí en esa tiendita, se llama Cosmo Prof pero amigos esta tienda lo que tiene que ocupas licencia para comprar los artículos de esta tienda es Cosmo Prof pero pues les quería mostrar amigos lo que me gusta a mí comprar en la página web de Kiara Sky que podemos utilizar cupón no sé si en esta tienda porque ya ven que en Kiara Sky hay veces que ponen hasta el 25% de descuento así que nos podemos ahorrar pues mucho miren los gelecitos, los acrílicos grandes que les mostré al principio valen 15 dólares pero como les digo con cuponcitos podemos ahorrar este está bien bonito, miren aquí les dejo el colorcito, el tono por si les llega a gustar ay a mí todo lo rosa me encanta, ya saben ustedes y bueno a estos, no, esos son los glitter, perdón ay ese está bien bonito, este es mi favorito, es como un tono opal el primero que les mostré, ese también muy de sirena ahorita viene la época de calorcito del mar así que estos glitter lucen muy bonitos estos son los que les dije que valen 15 dólares no recuerdo cuál es la medida miren ahí pueden ver las tonalidades, los azules este rosa está muy bonito amigos, neón muy muy lindo, el amarillito también el naranja como pueden ver pues tiene muchos ay el verde también está hermoso ese verde es un poquito difícil de encontrar este también, como les digo brown ahí vienen los tonos este me encantó y miren la tapita como lucen cómodos, bonita la presentación y aquí pues les hago un pequeño tour el monómero, el de Kiara Sky está muy económico amigos y está grandísimo creo que aquí lo dan en $21.99 la lamparita pero el kit de Jelly, creo que el kit de Jelly Neus lo trae o no, no el otro para hacer las uñas de Deepy Neus ahí sí lo trae porque yo lo compré y creo que no tienen ese kit aquí tenían esto poquito nada más no tienen mucho artículo pero está bonito como pueden ver y aquí me vine a chismear a un ladito creo que se los grabé no, creo que no bueno, amiguitos y aquí les dejo unas pequeñas fotitos ya al final este kit me gustó mucho $18.99 es un kit navideño lo voy a buscar y este también como pueden ver son los acrílicos este tono me encantó muy natural miren qué bonito este rosadito muchísimas gracias por haberme acompañado gracias